Hola familia, buenos días por la mañanita, me acaba de rebasar un camioncito, ay mamacita, maniobra inesperada, estaba yo estacionado allá atrasito, quedando el carro, cuando me rebase ese camioncito, todavía es de los viejitos, inclusive todavía tiene arriba su portabultos, ahora si lo puedo rebasar para que lo vean, si le apure esa caracolita si me lo echo, pero es para que lo vean, que tal, todavía, y lleva gente, creo que es su ruta normal, si se la deja descansar, eso si, en la subida lleva como a 30 kilómetros por hora ya, lo bueno que lo vieron, ahorita acá delante me voy a estacionar, para verlo otra vez cuando pase, la gente muy tranquila, inclusive en la parte de arriba de su portabultos, todavía lleva bultos, de lo que transporta la gente de por acá, a ver si no se demora mucho, bueno, lo bueno que se prestó para rebasar y poder tomarlo, ando por acá, por un hogar que se llama San Blas, en el estado de Nayarit, voy a hacer un alto en el camino, un doble dos momentáneo para modular los sagrados alimentos, y ya tengo hambre, sirve de que me rebase el camioncito ese, yo creo que se quedó allá atrás, ya no lo veo, bueno, pues por aquí va a ser la machaca, déjenme estar haciendo tantito, a ver si tengo lugar, a ver si tengo lugar, si, creo que rebasando esta plana, camioneta, no se que carajos es, creo que ahí me rocearon, de modo no hay nada, aquí está enfrente, aquí está enfrente, ahí viene el camioncito, ahí viene el camioncito, ahí viene el camioncito, a ver si lo pueden ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, está regacho, pero ya se armó, y quedé, bien, ahí se arma, bueno, las dos para que no se vacíe el aire, ya se fue el camioncito, ya va hasta allá, de aquel lado donde va la carretera, allá se ve el manchón blanco, se acaba de desaparecer, allá va, bueno, todo bonito, como ven, Silvarrabás, que los saluda, desde un bello lugar, en el estado de Nayarit, el entronque de San Blas, con la carretera internacional, y ay, voy a comer, a desayunar, mejor dicho, me tengo hambre, ya es justo, ya trabajé tantito, ya me lo merezco, bueno, un saludo familia, y, no me despido, ya tienen camarada del 400, se quedó durmiendo, a ver si el ratito llega para, para desayunar, comer, solo quise despertar, quien sabe, que horas habrá llegado, estaba durmiendo allá atrás, así es que, quien sabe, quien habrá sido, si, como ven, como ven, el paradero, cachimbas por allá, cachimbas por aquí, y cachimbas por allá, de esa, a la de arriba, donde voy a, modular los sagrados, alimentos, alimentos, Olvida que viene yo allá atrás Ahora que vi pasar a esos soldados Vienen los camionetas de soldados Bueno, iban de aquí hacia atrás De mi Y Llegan a una salida De terracería Se salen Pero lo curioso era que iban vestidos Así como todos Camuflajeados Todos con bastante armamento Salen a la calle de terracería Bueno, a la entrada esa Caminito de tierra Y luego Todos abajo de las camionetas Y a esconderse Sobre los árboles Y el follaje Que había ahí Quien sabe A lo mejor estaban tapando el sol Iban a algún operativo Se veían bien Bastante bien preparados Su cámara de PITIC Se iba a orillar Como que no le agradó Está muy feo el piso Bueno, la salida está muy alta Bueno, ese es el punto Bueno, me despido Voy a la segunda ¿Sale? Un abrazo Un abrazo familia Un abrazo a mi gordita A mi hija Y a mis hijos Que tenga un bonito día Nos vemos Voy a comer A ver que hay ¿Sale? Adiosito Adios 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 Gracias por ver el video.